Hola, me place mucho saludarte al iniciar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada e iniciamos como de costumbre, invocando la presencia de Dios, sintiéndola y dándole gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor infinito que se manifiesta de muchas formas en mi vida. Y en particular, quiero darte gracias hoy por los momentos positivos de la jornada, de los cuales hago memoria. Y también por las situaciones negativas, porque ellas, tú permitirlas, son la ocasión de reconocer mi necesidad de ti. Nos cuenta el Evangelio de hoy, Lucas 5, 1, 11, que en cierta ocasión, después de estar enseñando a orillas del lago de Genesaret, sobre la parca de Simón Pedro, Jesús le dijo, remamar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche entera bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Por tu palabra, echaré las redes, dice Simón Pedro. Como lo hizo con sus discípulos que habían bregado todas las noches sin resultados positivos y que gracias a la energía que les infundió pudieron tenerlos, Jesús nos exhorta a no desanimarnos y a confiar en su poder a pesar de las dificultades. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, dice San Pedro también. También a nosotros se nos ofrece la posibilidad de vivir la experiencia del Dios hecho hombre en Jesús, quien precisamente por nuestra condición de pecadores que tenemos que reconocer, tal como lo hacemos en el yo confieso, realiza en nosotros su acción salvadora. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron, dice el Evangelio al final. Los Evangelios nos cuentan que los primeros discípulos fueron atraídos de tal manera por la personalidad de Jesús que lo siguieron dejándolo todo. En otras ocasiones, dice, dejaron las redes y lo siguieron. Dispongámonos a sí mismos nosotros a seguir a Jesús que nos llama y quiere enviarnos a cada uno y cada una con una vocación y una misión específicas a colaborar con Él para el desarrollo del reino de Dios, que es el poder del amor. Y para ello es preciso que dejemos nuestras redes, es decir, que nos desenredemos de nuestros afectos desordenados, de todo cuanto nos impide seguir de lleno a Jesús. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto al cumplimiento de mi vocación y misión en esta vida. Reviso mi comportamiento. Todos tenemos una vocación y una misión que es una forma específica de seguir a Jesús en el estado en que nos corresponde vivir. ¿Cómo estoy viviendo mi propia vocación y misión? ¿De qué redes, apegos o afectos desordenados tengo que desenredarme para poder seguir de verdad a Jesús? ¿De qué redes, apegos o afectos desordenados tengo que desenredarme para poder seguir de verdad a Jesús? Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas con respecto a mi vocación y misión y por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Y propongo la enmienda. Señor, en adelante prometo con la ayuda de tu gracia procurar vivir mejor mi vocación y mi misión para seguirte de verdad. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi igualdad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón a toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas una feliz noche y un sueño reparador.